Están en esta casa que pertenecía a los Vázquez Mancilla, donde se fundó el Club Francés en 1866, donde se nucleó lo mejor del grupo de la comunidad francesa que vinieron a Buenos Aires. Y se ve que por 1899 empezaron a hacer acá unas fiestas por las fiestas patrias de Francia y de Argentina, y el invitado de honor era Carlos Peregrini, o sea que tiene sus grandes vínculos con el Club Club. Le quería decir gracias a Rosendo Fraga por su insistencia, que venció a mi resistencia para esta conferencia, que más que conferencia va a ser una charla entre amigos. Gracias también porque ante los ataques que venía sufriendo el general Roca, la figura central de una generación de notables como fue la generación del 80, Rosendo tomó la aposta, junto con un grupo calificado de personas de la cultura, de la historia y de la política, saliendo al cruce de un revisionismo histórico que en realidad no pretende ni revisar ni profundizar la historia, sino más bien eliminarla, para convertirla en un relato de propaganda al servicio de proyectos hegemónicos, con lo contrario de los intereses de la República, de sus mayores logros, de sus glorias más preciadas, inspiradas en el esfuerzo civilizador que puso a la Argentina en un lugar destacado en el mundo, una generación que logró dar las bases de lo que fue una República exitosa, que unió el progreso económico con la consolidación de sus instituciones, que se comprometió con un apego irrestricto a las normas de su joven constitución y al pleno respeto de la división de poderes, y donde estaba asegurado el ejercicio restricto de la libertad de pensamiento, de la divulgación de las ideas y de la crítica a los poderes públicos. Eso fue cuando nuestros mayores se atrevieron a hacernos dignos de un destino venturoso, que hoy hasta su recuerdo es un ultraje para los nuevos dueños del poder. Cobra plena vigencia lo expresado por el presidente Avellaneda con motivo del homenaje que le brindó a Mariano Moreno. Los pueblos que olvidan su pasado pierden conciencia de su destino, y los que se apoyan en sus glorias son los que mejor preparan su porvenir. Bueno, el resultado ha sido positivo, como dijo Rosendo, porque la figura del general Roca ha sido reivindicada públicamente por ciudadanos comunes que han alzado su voz para reconocerle los importantes e invalorables servicios prestados a la patria. Hoy me toca hablar de Roca y Chile, como ha pedido Rosendo, y habría que empezar un poco con la República de Chile, de cómo es el chileno, qué tiene la relación del chileno con el territorio. Hay un libro de Benjamín Sobercazó, que es muy conocido, y además se lo destaca siempre que se habla del carácter chileno, que se llama Chile o una loca geografía, con un prólogo de Gabriela Mistral. El tema central del libro es la identidad del chileno, y la fuerte implonta que le da su geografía. Chile es el país más largo y angosto del mundo, tiene 4.300 kilómetros de largo y un promedio de 173 kilómetros de ancho. Es un país de montañas y volcanes, tiene cerca de 500 volcanes activos que producen más de 60 erupciones por año. El chileno vive en una zona altamente sísmica, con terremotos de alto impacto. Tiene el chileno una sensación de encierro y de vértigo, entre sus altas montañas que lo empujan al mar. Por esto, para ellos el territorio es tan importante, y ven con la nostalgia de un territorio más amable con la convivencia humana, y extrañan la Patagonia que una vez sintieron suya. Puedo dar testimonio personal de estos sentimientos, porque mi padre fue funcionario de la Embajada Argentina en Chile hace muchos años, y yo estuve 4 años de mi infancia en los colegios chilenos. No me enseñaron que la Patagonia era de ellos, como las provincias de Mendoza y parte de la de San Juan, injustamente apropiadas por la Argentina. Basaban sus razones, porque esos territorios eran parte de la Capitanía General de Chile durante todo el periodo de la Conquista y Colonización Española, hasta que en 1776, Carlos III firmó el decreto de la fundación del Virreinato del Río La Plata, donde dichos territorios fueron pasados a su jurisdicción. De ahí hasta la Revolución de Maldo, pasaron 34 años nada más de posesión nuestra. Gracias a ese escrito real, empezamos a tener derechos sobre la Patagonia. El Virreinato del Río La Plata abarcaba una extensión aproximada de 6 millones de kilómetros cuadrados. En Santiago de Chile, yo leí por primera vez, asombrado en los diarios, en la primera plana de todos los diarios, la palabra imperialismo, escrita en letras de molde y de tragedia. ¿Qué decían con este imperialismo? Se referían al imperialismo argentino, que se había atrevido a sacar unas balizas que habían puesto en la isla del Buque Chinelos. En la Embajada Argentina llegaba el diario de la Nación y la noticia no aparecía en primera página ni tampoco se le daba mayor importancia. En Chile, en cambio, no. Eran todas las radios y en las primeras planas. Esos días falté al colegio por pedido a la directora para evitar agresiones e incidentes. Me acuerdo que en otro incidente, por la misma isla, dos años más tarde, estaban de visita dos amigos de mi padre, Liniers Estrada y Marta, su mujer, que estaban alojados en el Hotel Carreras y allí le aconsejaron no moverse al hotel porque podían ser reconocidos por la tonada argentina y corrían peligro de agresiones. Los vecinos de nuestra casa, con los que teníamos la mejor de las relaciones, realizaron una manifestación frente a nuestra casa, sabiendo que papá estaba en la Embajada, acusándonos de imperialistas. Me sentí importantísimo. Exigiendo la evolución de las islas. Esto es para ver lo fuerte que es el sentimiento chileno con el territorio. Lo más curioso de estos incidentes es que tenían una amplia repercusión pública en Chile, no tanto acá, y que siempre se organizaban grupos que iban a protestar ante la sede de la Embajada y después, para ofendernos, iban al parque Domingo Faustino Sarmiento, sacaban el busto del prócer y lo tiraban al río Mapocho. Contentos con el ultraje que nos ocasionaban por esta acción. Pensar que si eso sucediera hoy, los manifestantes recibirían una felicitación de la Cancillería Argentina. Roca me decía, tu pariente nos sacó a la Patagonia. Salvo estos episodios, por suerte esporádicos, nuestra estancia en Chile fue sumamente placentera y disfrutamos de la generosa hospitalidad chilena donde tuvimos y tenemos grandes amigos. Hoy no son los chilenos, sino algunos argentinos los que quieren denigrar los justos títulos posesorios del Estado argentino, denostando la campaña del desierto. Porque si Roca pasa de ser el general del Ejército argentino a cargo de una expedición militar que cumpliendo el mandato dado por la Ley 215 del Congreso Nacional y las órdenes del presidente Nicolás Avellaneda que tenían por fin la ocupación de la Patagonia para hacer efectiva la soberanía del Estado argentino en este inmenso territorio, todo está bien respecto a nuestros títulos posesorios. Pero si seguimos el relato que se enseña a los colegios argentinos hoy en día en que se lo convierte Roca en un general genocida, ursupador y apropiador de tierras, las cosas cambian, porque los títulos de la campaña del desierto podrían ser discutidos y ser atacados por quienes pretenden apoderarse de tan ricos y extensos territorios. Esta es la verdad detrás de esta campaña de desprestigio y hoy lo estamos viendo por las usurpaciones que hay por parte de quienes se autodenominan descendientes de pueblos originarios o de quienes dicen representar a esos pueblos y están ocupando territorios donde desalozcan por la amenaza a la fuerza a sus legítimos ocupantes, según el derecho argentino, para quedarse con sus bienes ante la indiferencia de las autoridades. Lo cierto es que el problema siempre fue con Chile, más que con los araucanos. Ellos sabían que eran ocupantes de tierras que jamás reclamaron como propias, como sí lo hicieron en Chile en la época de los españoles, con quienes hicieron tratado de paz e intercambio y donde se les reconoció un estatus semi-estatal en el territorio de la Araucaria. En la Argentina el problema con los indios era terminar con el flagelo de los malones. Nunca reclamaron o se asentaron en un territorio donde se formaran ciudades como ocurrió en Chile. El problema de la posición efectiva del Estado era con Chile. Hubo incursiones de tropas chilenas durante la presidencia de Venezuela siendo enviado el que oropía de mantelar esos asentamientos. En la época de Mitre, los chilenos ofrecieron dividir en dos la Patagonia. Era la época con nuestras tropas peleando la guerra del Paraguay y el gobierno en guerra con las últimas montoneras del interior. Hubo voces que, dada nuestra debilidad, les parecía conveniente este trato.